ok vídeo número 125 del curso de proyectos de software en los últimos vídeos hemos estado diseñando creando el modelo relacional para nuestro sistema de parqueadero un parqueadero tiene múltiples sedes una sede tiene varios módulos en una sede puedo realizar múltiples parqueos múltiples estacionamientos de vehículos una motocicleta un camión una una camioneta y una bicicleta también vehículo en esta tabla se indica el tipo de vehículo cuando realizamos un parqueo indicamos el medio de pago cuánto se debe pagar viene determinado por la fecha y hora fecha y hora de entrada fecha hora salida y también el tipo de vehículo ok bien listo aunque la tabla vehículo tipo no tiene la tarifa vale o la tarifa se especificaría en el parqueo digamos que sea una tarifa por minutos una tarifa por hora ok entonces pensemos en lo siguiente una tabla que se llame tipo o tarifa una tabla que se llame tarifa ok la tarifa tendrá un ID tendrá un nombre de esa tarifa colóquemosle aquí 128 el costo el costo el costo dejemos aquí un doble ok costo es un número real y listo la tarifa la tarifa y esa tarifa bueno antes voy a colocar estos dos campos estas dos columnas aquí perfecto entonces la tarifa va a ir dentro de parqueo dentro de la tabla parqueo como llave foránea listo estos dos campos fecha hora entrada salida lo voy a colocar por encima de las llaves foráneas no tiene que ser así pero para mí resulta una buena práctica primero la llave es la llave primaria el primary key luego los campos secundarios luego las llaves foráneas campos y luego campos y luego campos de utilidad como la fecha de creación fecha de actualización del registro ok está tratan vale entonces a la tarifa necesitamos indicarle un tipo de tarifa si es por hora por minuto o por días tarifa tipo el nombre nombre me tratan de tan colocamos de aquí 64 lo que mole aquí unidad entonces para unidad podríamos indicar puede ser una cadena que diga si es por minutos por hora etcétera entonces indiquemos aquí un time y en tan viento y pegaría y los dos campos estándar creo una tarifa y a esa tarifa le indicó un tipo a la hora de establecer un parqueo le indicó la tarifa esa es básicamente las relaciones que tenemos ahí ok ok qué más hacemos regresaría a las diapositivas recordemos guardar el avance que tenemos próximamente subiré a un repositorio este modelo este modelo relacional y listo está tratando donde están las diapositivas por aquí vendría la gestión de roles esto lo voy a mover para acá acomodar un poco estas tablas listo entonces creemos aquí la tabla usuario ok digamos ahí vi este tendría un documento un documento digamos longitud 16 longitud 16 tiene que ser único nombres digamos longitud 32 es obligatorio apellidos 32 también obligatorio él tiene un teléfono voy a dejar longitud 16 tiene un correo dejemos lo obligatorio que no puede ir nulo que no puede ir nulo es lo que quiero decir no puede ir con el valor nulo de ese campo pego ahí las dos tablas perdón las dos columnas estándar utilitarias para indicar la fecha de creación la fecha de actualización ok como será la relación aquí entre usuario y sede o entre usuario y parqueadero porque el usuario viene a ser el operario también como el administrador entonces pensemos que a un parqueadero se pueden asignar múltiples administradores es al revés ya múltiples administradores y una sede es gestionada por un operario que es al mismo tiempo un usuario así múltiples operarios pueden trabajar en una sede digamos por el horario que que tendrían asignado y el usuario tiene un tipo que sería el rol rapidito coloquemos esto aquí id ok y este es el nombre del del rol las columnas estándar perfecto y un rol puede ser asignado a múltiples usuarios ok perfecto perfecto adiós